Está usted escuchando A Tu Salud, el podcast de atención primaria dirigido a pacientes y profesionales sanitarios. Hola, soy Raúl Piedra Castro, médico de familia Azucca Henares y estamos grabando el sexto episodio del podcast A Tu Salud. Así comienza el nuevo podcast que cada 15 días este grupo de profesionales sanitarios graban desde esta sala de reuniones para compartir con el público distintos temas de interés médico-sanitario, un nuevo producto que completa la Agenda de Servicios Digitales del Centro de Salud de Azucca Henares. Pensamos que los profesionales de la salud podemos ocupar ese campo también y comunicarle directamente a los pacientes novedades, novedades en cuidados de salud, en alimentación, en ejercicio, acercarle la información de los artículos científicos que a ellos les puedan ser de utilidad y que es una información que está en un lenguaje que no comprenden y nosotros se lo acercamos. Y surgió de la necesidad de comunicar a la mayor cantidad de gente posible en un formato que pudiera llevar cada uno en el bolsillo. Aprovechando las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, profesionales y residentes del centro comparten archivos sonoros en la red con el objetivo de hacer más accesible la sanidad a todos los ciudadanos. En la consulta podemos informar a un paciente o al paciente y al familiar o cuidador. Con medios digitales como este podemos informar de forma general a toda la población y eso es una ventaja que queremos aprovechar. Hoy graban su sexto episodio, programas en los que abordan temas como la mortalidad de la gripe o los riesgos de ciertos medicamentos, temas que abordan desde un lenguaje comprensible para que la información llegue sin problemas a todo tipo de públicos. Tenemos que hacer un ejercicio porque los médicos hablamos como hablamos y tenemos que hacer el ejercicio de traducir ese lenguaje a algo que sea comprensible y útil para los pacientes. Ese ejercicio también lo hacen los residentes y en su formación es una competencia que están adquiriendo y que les vendrá muy bien en el futuro cuando tengan que comunicar a pacientes que tengan delante. El éxito de este producto ha traspasado nuestras fronteras. Se suman el Buenacer y un canal de comunicación directo, accesible y gratuito, un producto al que podemos acceder a través de distintos dispositivos. Nuestros oyentes son fundamentalmente españoles y además en la cercanía. Pero hay países como Colombia o como Estados Unidos en los que tenemos oyentes y estamos empezando a recibir alguna petición o algún comentario de esas latitudes y estamos muy contentos porque pensamos que es un servicio que puede ser muy interesante, que profesionales de la salud se pongan delante de un micrófono y que comenten cosas que muchas veces quedan en la consulta y que pueden beneficiarse gran parte de la población. Además de las ventajas para los ciudadanos, a los profesionales les sirve de estímulo para estar continuamente informados. De hecho, también les permite fomentar sus habilidades de comunicación a través de un medio al que no estaban nada acostumbrados. Da un poco de vértigo porque te expones de una manera a la que no estás acostumbrado porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar en el entorno clínico, a trabajar comunicando a otros compañeros en sesiones clínicas o congresos, pero a comunicar en un medio abierto pues es algo que no habíamos hecho nunca y se nota en los primeros programas que balbuceamos, usamos el lenguaje que a veces es entrecortado, pero poco a poco vamos mejorando y nuestros pacientes así nos lo dicen. En definitiva, un producto que constituye un nuevo canal de comunicación médico-paciente que pretende generar cambios en nuestros hábitos de vida, un servicio que nace de la convicción de que formar e informar es básico para mejorar la salud de los pacientes. Gracias por ver el video.